...y amables televidentes, porque tres personas que habían sido víctimas de secuestro fueron liberadas por la policía en las provincias de Sucumbíos y Bolívar. En uno de los casos, los antisociales dejaron a un hombre amarrado dentro de una casa abandonada. Vea. Aquí lo estamos, la Policía Nacional y estamos en recaudo. Sí, no se preocupe, somos un grupo de operaciones especiales. Fue así como la Policía Nacional procedió a la liberación de una víctima de secuestro. Lago Agrio, provincia de Sucumbíos. Los antisociales dejaron al ciudadano en una casa abandonada. Entonces, los uniformados, fuertemente armados, procedieron a rescatarlo. Estaba visiblemente asustado, amarrado. No sabía qué iban a hacer los delincuentes con él. Solo pedía que lo salven. El objetivo fue asesinarme, decían que ya matarme. En este caso, la Fuerza Pública logró recuperar dos vehículos. Una camioneta que estaba reportada como robada en Quito el pasado 3 de mayo. Y otro automotor que pertenecía a la víctima, que a propósito fue utilizado por los criminales. Bueno, realmente nosotros, digamos, al localizar a la persona que se encontraba secuestrada, gracias al monitoreo que uno lo ubique en el vehículo. En otro caso de relevancia en la provincia de Bolívar, los uniformados detuvieron a un supuesto secuestrador que, con cinco personas más, quisieron llevarse a una pareja de comerciantes. Cuando los gendarmes los encontraron, fueron recibidos a bala. Esposos venían desde la ciudad de La Tacunga hacia el sector de Salinas, donde fueron interceptados en esta vía y fue robado el vehículo. La policía ha desplegado sus unidades investigativas para desarticular a estos grupos que piden miles de dólares por el rescate de las víctimas. En muchos de los casos, estos hechos terminan en tragedia. Informo Marilyn Jaramillo.